Analizando con muchísimo amor a Nuestra Señora de Guadalupe, abre tu corazón y abre tu mente para recibir este amoroso mensaje. Estoy aquí contigo. Estoy guiándote y acompañándote. Estoy en este día protegiéndote y bendiciéndote, no sólo a ti. Estoy protegiendo a tu familia. No temas, confía. Cada uno de los miembros de tu familia están viviendo su experiencia. Una experiencia de transformación y de evolución. Pero todos y cada uno de ellos están siendo bendecidos y acompañados. Eso sí, respetando siempre su libre albedrío. No temas, confía y dedica un poquito de tu tiempo a descansar. Te has entregado tanto, tanto a los demás que estás un poco cansada, que estás un poco cansado. Estoy aquí contigo para que puedas descansar en mi amor, para que puedas descansar en la fe, para que puedas descansar en la paz, en la belleza, en la plenitud, en la total confianza. Quiero bendecirte. Quiero bendecirte. Bendigo tu ser. Bendigo tu cuerpo. Bendigo tus dones y talentos. Bendigo todo lo que has entregado a este planeta. Bendigo tu nuevo proyecto. Bendigo a tu pareja. Bendigo a tu familia. Bendigo a todo lo que está llegando a tu vida. Bendigo a todo lo que está llegando 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 a todo ti todos los colores y suelta, suelta tu pesar, suelta tu tristeza, suelta tus cargas, abre tu corazón, abre tus brazos, al amor, a la claridad, a la luz, a la abundancia, al gozo. Hoy quiero que sientas mi amor, que sientas mi ternura y que sientas mi presencia, que sientas la sanación y la sanidad, que sientas la presencia de Dios en tu vida. Y que esperes solo, solo lo mejor. Señor, quédate en paz y sigues sintiendo ese arco iris que te llena de color, de esperanza y de amor. Y continúo así, sintiendo mi abrazo. Estoy aquí, estoy contigo, protegiéndote, bendiciéndote a ti, a tus seres queridos y a todo el planeta. Gracias por tu escucha. Recibe nuestras bendiciones, nuestra infinita gratitud. Y montones, montones, montones de besitos de colores. Te abrazo en mi corazón. Gracias, gracias, gracias.